La segunda sala de la Suprema Corte publicó una jurisprudencia que busca proteger los derechos laborales de los trabajadores. El criterio de rubro, convenio celebrado fuera de juicio laboral, ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para su validez es necesario que tenga la firma de todos sus miembros, así como del secretario de acuerdos que autoriza y da fe. En el criterio fijado al resolver la contradicción de tesis 293-2018, se precisa que para que el convenio se tenga por legalmente ratificado, al no contener renuncia de derechos, debe contar con la firma de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del secretario de acuerdos que autoriza y da fe, sobre todo si se toma en cuenta que este tipo de convenios contienen aspectos sustantivos de la relación laboral, como son salario, categoría, jornada, vacaciones, liquidación, aguinaldo y antigüedad, aspectos que generan efectos desde el momento en que se pactan y que se toman en cuenta al momento de resolver el fondo de un conflicto laboral para fijar el monto de la indemnización correspondiente. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.